Hola amigos, bienvenidos al canal. Un saludo para aquellos suscriptores, para aquellos seguidores. A continuación les traigo un video de carácter educativo acerca de fosfomicina. Me gustaría saber de qué país se reportan, escribidmelo en la parte baja de los comentarios. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico o especialista. No utilice fosfomicina sin receta médica, ya que puede poner en riesgo la salud de su organismo, desarrollando a futuro resistencia antimicrobiana. Fosfomicina viene en una presentación de comprimido, sobre y ampolla. Viene bajo algunos nombres comerciales como fosfocin, fosmicina, fosfin, los mismos que pueden variar de acuerdo al país y en la casa farmacéutica que los fabrica. En cuanto a las principales indicaciones tenemos, por vía oral está indicado en el tratamiento de infección de vías urinarias no complicadas, por vía intramuscular o intravenosa, en cuadros respiratorios como bronquitis, neumonía. Asimismo, en infecciones urinarias complicadas como cistitis o pielonefritis. Asimismo, en casos de septicemia o infección de bacterias a la sangre, endocarditis, meningitis. También está indicada para el tratamiento de infecciones dermatológicas como ericipela, celulitis, infecciones de tejidos blandos como abscesos y heridas infectadas. En cuanto a la dosis, se recomienda en mujeres mayores de 18 años, en infecciones urinarias no complicadas, una dosis de 3 gramos, dosis única. O también se puede seguir un esquema de 500 o 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días. Se recomienda tomar una hora antes de los alimentos o dos horas después de haber ingerido alimentos, ya que puede disminuir la absorción del medicamento. En cuanto a las contraindicaciones, fosfomicina está contraindicada en aquellos pacientes que han desarrollado alergia o hipersensibilidad al componente, aquellos pacientes con lesión renal o que estén sometidos a hemodiales. No se recomienda durante el embarazo ni la lactancia. En cuanto a las precauciones, comunique a su médico o especialista si está tomando otros medicamentos, incluidos plantas medicinales o productos homeopáticos. Asimismo, no tome fosfomicina con metoclopramida, ya que puede disminuir la absorción del antibiótico. En cuanto a los efectos adversos reportados, tenemos a nivel del aparato digestivo, se han reportado casos de diarrea, vómitos, náuseas, sensación de llenuras que se conoce como dispepsia. A nivel dermatológicos, manchas, rojizas y prurito. También puede haber lesiones hepáticas, por lo que se recomienda monitorizar las enzimas hepáticas en sangre. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.